Hola, 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 hola Siguen atención eh, mirá, mirá eh, eh, hay no se que decir, eh, cuajo cuadrado para todos te pasan, estos son zarados pero peor que si vos también cumplieras años este día, sería como la ñode los mas abolineados con el otro ni en el otro ...no se que decir, de pronto, no voy a bardiarte, solamente desde vuestro lado. Mi hermano es mas ardeado, vos de rastre con las pipías que encima fulgor amarl play clasificaste, así que no me pongo la mujer porque siempre lo rampeaste como el traste eh, no puedo no es tu master no, soy distinto a lo mío porque yo soy de esa noña, vos que me viola tu tío a tu mujer, si no dices nada lo que voy a decirte, de la gente es que perdiste, y vos Mauro no te voy a decir nada hermano, solo que no me pongo a tu pincel arcano el gordizo tonto me parece mala pena no querés competir aflias como una nena Él dice que yo me fui para más de plata Pero hoy me traje con plata a una ballena ¿Ok? Es obvio, no puede competir conmigo Quiere competir en este monólico Ey, este es un tallado Me parece que es un cordado y se racha con el código Ah, es un boludo más Que lo bote con un contacto, el sol es corte Tienes que perdés otra esta mente Que te va a golpear muy, muy fuerte No pesas para mí Que son esto, todo, todo, te rompió todo, bro ¿Ok? ¿Cómo deja de flachar? Vos les díes, me amas, vos te vas a hacer volar Igual no les doy, me doy, me doy, me doy, me doy Vivo, me doy, me doy, me doy, me doy Vivo, me doy, me doy, me doy Vivo, me doy, me doy Ey, no sé si te ríes De lo malo que es su rima Porque igual es malo y les da lástima Así va, son antes malísima El ritmo de estilo siempre pega Ey, lo voy a hacer tranquilo Ve cómo puedo fluir Te muestro que sobre el beat Tengo ritmos de desquilo Vos a dónde querés ir Si no tenés este estilo Lo que choclamo sobre el beat, brother Cada vez que rimo Tengo algo así Ve cómo tengo estilo y rimo Como siempre, es un frenesí Encima te voy a mostrar Que le pego a la pista Ey, te bobo Y vos sos mi finalista Ey, te vas a dejar de competir Y vas a hacer rima Pero no tuviste fama No fue así Es un fuente lo hace Y fluye en base Es un frenesí Hablo de eso Porque me chupa un huevo tu vida Decilo como lo hace, bro Al Ravnica vida Lo que vos haces ¡Cambio! Ya, ya, ya Voy a rapear Y voy a boludear a mi compañero Porque hoy es mi cumpleaños Y ahora hago lo que quiera Y este se va bendecido Él rapea con código Y bueno, a mí me toca rapear con el parecido Escucha de la lora Pero si me rimo Si lo saco todo ahora El rimo, yo lo deshago Y bueno, ahora entramos a la edad del pavo A Jeter Rodríguez No, mentira Porque Jeter Rodríguez me transmite ira Y borrar a los boludos Tanto que quieren rapear La que damos en primera Perdemos igual Y chupabulo que diga Tanto se convierte en suicida Es puto Ahora somos tres contra uno ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Auncete! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Qué de competencia! ¡Qué onda, mi pana! ¡No puede conmigo! ¡Dile, yo le hicimos tanta afana! ¡Eh! ¡Ahora estamos tres contra uno! ¡Te acordás igual como le hicimos a tu hermana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Disparo en la cara Dile conmigo Pero me parece que no te impara Soy más tan trabada Así que no vas Apusinar de freestyle Contra ese no se compara ¡Catio! ¡Mierda! Yo soy un payaso Y la regé ¿Cómo se nota que Juan Mediano Te dio tu dosis de cachetazo? Pero mira Se un niño de distinto Y vos sos un descanso Luego sé que mierda Dicen que Rodríguez Transmite ira Y cancelar y Merlon Se lo transmiten sida Y imagínate Si sos un desastre Los dos Los dos A qué bueno Y así me sobra la voz Lo único que voy a decir es que represento a mi escuela, ustedes dos, soplenme la vela, yo voy a barriar a mi compañero, igual vos tenés más cara de pajero, así que no te voy a decir nada, a vos menos Mauro, si en mer lo venden la gilada, y así quedó este, y va a quedar de vuelta así, hijo de mil putas, vos me estás mirando a mí, mi puta, mi culo va a correr sangre, este viola el demás, En la ronda ante Dios no le falla a ningún amigo, si no te estoy mostrando llego y estás sumido, así toma distancia porque las pautas son altas y no tienen expectativas pa' llegar a destino y sigo, haciendo ritmos excesivos, pido por favor que tengan el honor porque mis brazos no son placidos, es placido, a la vez es tan ácido, pero no suena clásico tus oídos confundidos, están, de cualquier manera vean que les puedo ganar con mi forma si se atrevan a estar en combate, Porque si no, yo hago chistes y no puedo dejar mal, así que no maltraten su cerebro, para crear algo tan distinto, porque pinto todo con el mismo color, y te doy el honor de que te vayas con el ego basado, porque tengo el ritmo y el estado para cambiar No sé qué hablas pero yo sé limar en la instrumental, muestro cómo se hace en base, el rap es letal, por más que lo bardes a él no te vas a salvar, no vas a ser mi amigo y te voy a bardear, Bueno, ves, lo ves que clavo, como lo hago yo te apago, lo hago como se me canta, te encanta bro el rap que hago, lo hago como lo hago, ves, dije hago como cuarenta veces, agarrame esta dale, un ratito nomás, ves que te vas para atrás, yo compito en rimas, no tenés el rap que este da, vos que miras, mejor cállate y andate pa' un contado, que de castel rap vos nos ha organizado, a re cualquiera tiraba esa, están organizando, y él está comprándose una pizza de fugaceta, Soy una cosa, era corte el enlace que decía re cualquiera, pero igual yo te mato solo a un putain, Ehh, oscucha vos, R un ratito, eh, explica, es, vayas, te te loco, 3, 2, 1, me dieron re, 18... Bueno, vamos a ganarla, le ganamos, lo ganamos, lo robó todo, no, mira, no digas esa mierda, si sos una porquería, si ganas algo es el descanso del día Así que no jodas, mi estilo más zarpado y siempre te innova La boludez es que me decís, no sé, no es extraño ¿Cómo se nota que vos estás aprendiendo educación con los pibes de 4 años? Y te descansan, imagínate que te bardean en el cumpleaños del tranza Lo mío soy la mancha, corte que vos le das a la lanza También a la merca, no digo de cerca que tengo a tu vieja Soy no, se reponen puerca, imagínate La concha de tu hermana, mi estilo más zarpado de una mente insana Capaz estoy fumando marihuana y después mandándole un saludo a tu vieja Ana No sé por qué se llamaba así, mi ritmo seguro que le cambia la forma Tu vieja es amorfa, por eso sos de que se la morfa y no hay norma Traigo fluidos de rima, son inerte, crees competencia pero esto es su muerte Y vos me hablas de Juan Medina, yo tengo un puño y un ritmo que golpea más fuerte Es como la capa o el ritmo que te bate con el estilo en el ritmo Si vos vas a ver que perdés con el toto tonto, te rompió todo bro Jorge y no, pusiste con la innovación que este te trajo Por eso te bajo, vos no podés competir, estás abajo Así que el toto con mucho ritmo te golpeó Hey lo ves, salen sus horas que te partes Quieres competir conmigo, yo traigo elegancia Hey, bien, toma, toma distancia, que yo estoy seguro que voy a cansarte ¿Crees conmigo? Yo voy a matarte Traigo rimas buenas en la cara pa' pegarte No podés competir conmigo, voy a despegar No podés competir conmigo si traigo todo este rap Tengo estilo para montarte y para que te comprimas ¿En serio? El chabón piensa que la rima A mí me gusta que te recebas Pero la verdad que no, tu estilo suena muy mal Sin flow, bro y cuadrado Yo tengo estilo para montarte, arte que está elevado ¿Haces qué decís vos? Yo digo que rapeas mal y no ves en beatbox ¿Vos qué me miras? ¿Querés que te bardee destino? Yo tengo estilo, ves que rimo Si te calcino, es porque vos no podés conmigo Y si sos de merlo, seguí tu camino No vengas para acá, porque nos da que sortiman mal Se incomodan porque su rap solo moda Mi estilo sin conmodal les enseña de modales ideales En el track, perro, yo lo clavo así, ves Como fluyo, vos sos un imbécil Tengo estilo y orgullo para defender Yo te muestro cómo te hacen con poder Sobrepase, tócamela Habla de modas y de modales, pero de bodas Dale, porque no tenés la rima para entrar y sales Para otro lado, la estructura no está realizada Pero organizada es la muerte y eso se sabe Si tienen esta fridez para darlo Porque es espontáneo y aquí me sale Pero equivale a todo lo que das vos Pero no en tus retos sensos porque los testos no van bien Tengo que clavar de cualquier manera Y sabes que la bataza se va a perder Aunque tienes el mejor acote de tu vida Sabes que tengo los ritmos para darle los modales Dale, como la quiero volver a entender Porque vos te vas para atrás y no te sales El plan, en realidad, va para atrás Porque no puedes saltar estos pilares La rima como quiero y la defino Yo consigo mi fe y vos, felicitación de tu vecino Porque si yo no tenés nada para dar Te lo dimos y te lo voy a entrar Puta, puta Hola, tonto 3, 2, 1 No sé un carajo Replica, eh Que pase uno, pato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿STR contra el tonto? ¿STR contra el tonto? ¿STR contra el tonto? ¿STR contra el tonto? ¿Cómo queda? Si quieres ganar que pase más ¿Qué pasa? Eh, arrancá vos porque vos terminaste No, pero 4x4 No, 4x4 me molho Sí, pero sí Falta nada más Pero vos lo ve 4x4 Falta nada más Falta nada más ¿Qué pasa con la red piratera? No, no, 4x4, papé 4x4, eh 4x4, sí 4x4 ¿Qué querés? ¿Que vayan los dos? No, baby Yo lo arranco el 4x4 Ese lo arranco el que te cogió confundiéndote con su malo vato Imaginate, no sé si yo lo comparto Pero lo tuyo es una mierda y me re tiene harto Se tiene re harto porque si es la pregunta y la respuesta no se oculta Es algo realizado por su propia mentalidad Que no sabe dónde está parado Entonces hago lo que quiero Te pasaste re el tempo y me dejaste re careta Así que no hagas eso de vuelta o a tu vieja le manoseo las tetas Porque para mí eso es re verreta Imaginate que te vendieron un chorizo en la boca en vez de un tanguche de panceta Es un gordo violadito Solamente tiene para decir en el ring Pero al fin Y al cabo tengo el mejor veredicto Y lo dicto con la propia facilidad que tiene Maurito Yo no soy un violadito Si no me llamaría Mauro y de merlo sería el guachito El rap yo ya no lo imito Y vos dejás de hacer gesto Porque sos malo y ni ahí te felicito Yo no entiendo Y entenderlo me desquicia Porque al final se va a ir para atrás y con una paliza Entiendo que ganó la junior y tenía tanta felicidad Pero no por ganar Sino porque el muta se pagó las pizzas Yo te digo algo y no me la complico A mí la junior me chupa un huevo Eso es un sueño de chico Como el que querés vos capaz en un momento chico O en algo que nunca hiciste como yo lo aplico Hey, STR la cagaste Si no te importa tanto para qué mierda te anotaste Entiendo que vas a salir con una de tus excusas Pero esas musas son las que nunca encontraste Hey, mirá, vos no tenés lo necesario Yo me anoté y la gané Vos tuviste una foto con los dinosaurios Imagínate, ¿cómo mierda te gana Rulo en un escenario? Es diferente Es diferente No es el rap que yo busco Pero bueno, ante la gente indiferente yo me luzco El nivel que tengo se deleita con esta ciencia Que es la decencia más incandescente Y a tus ojos ocupo Tiempo, Wimpo Jurado Tres, dos, uno